Necesito quedarme en top porque me estoy muriendo de calor ¿No le bajamos el horno? ¿Estamos todos re desconstruidos o no? No, 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 yo me pajeo A ver, vamos a probar algo Se ve, se ve ¿Decís? Chicos, les pido mil disculpas por la escena que acaban de ver Me acaban de ver abrir un vino con un porro en la boca Y eso es algo muy privado Y lo hice muy exclusivamente porque estoy en pedo Toma Yo me sumo ¡En cámara guacho! Es muy de gordo asador lo que acabo de hacer Para los que no saben Juli es vegana Y eso es un problemón muy grave Porque te saca la gana de coger, ¿viste? ¿Qué te genera que yo sea vegana? Problemas me genera, hongos es el ingrediente que falta ¿Vos te gustan los hongos? Y, qué sé yo, a las 7 de la tarde con amigos en el monte Puede venir bárbaro Hay que grabarlos igual Primero En cualquier momento contra el tripa la pedimos rápido ¿Te puedo chupar una goma? Puntos suspensivos mortes Ay, me parece que sos un virgen Bueno, voy a... Eso habría que dejarlo ahí, al costado Voy a subir un poquito el hornito ¿Quién es esa? ¿Te garcho? No hay problema Tranquilo, está todo bien Hasta luego ¿Te podrías responder sí? De garcho No, no puedo responder a eso Es lo que te puede ayudar Y ahora hay que probar popi también ¡Popi! Che, si yo me pongo un... Dulce de leche ¡No! Eso no me gustó nada Te lo merecés Fue muy placentero esa... Esa cachetada ¿Te puedo pegar más? Por favor, me rejotí ¿Cómo? Bueno, pongo las empanadas al horno Las voy a hacer así A todas las empanadas Las vamos a saludar Decimos que las queremos mucho Y que se vayan a su casa ¿Me explicas eso que me lo perdí? Sí El Ender Pearl es un ítem del videojuego sandbox Salió en el 2012 Muy conocido llamado Minecraft Es un ítem en el cual se utiliza para tener los procesos Che, ¿y vamos a coger o no? Porque me tenés acá Hablándome de pelotudeces hace unas cuantas horas Sí, sí, vamos a coger ¿Te garcho? Te garcho ¿Qué pasó? No, nada Nada, amigo Está todo bien acá ¿Todo bien? Sí ¿Ya estaban hablando de nada? No Justo nos quedamos callados un rato Estamos esperando que se hagan las empanadas Está bastante complicada Tiene mi vértebra Tipo todas las vértebras juntas Por eso están chiquitas Pobrecito Así nacen Para sufrir Como los bolivianos Es mentira, mentira Un saludo a todos los bolitas que me siguen Che, necesito quedarme en top Porque me estoy muriendo de calor No lo bajamos en el top Igual de última Tipo, estamos todos redes construidas Eso no No, no, no Yo no empajero Hola, claro Hablemos en español ¿Cómo estás? Cordobés Por favor, ¿podés hacer cordobés? Por supuesto ¿Que te hablo cordobés? ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Habla alguien estúpida Bueno, pero sin insultar, eh Hablemos tranqui ¿Qué tranqui la concha de tu madre? Capaz cortábamos así ¿En serio me decís? No ¿Qué pensaste? ¿Había chance? No, no, no Pensé que tenías buen gusto Vos me querés empegar, ¿no? No, la estrategia es otra Boludo, estamos acá Te juro que viniste justo porque casi la pongo arriba del margen No, después está Ay, la puta madre No, la puta madre No, no me gustó todo No, estuvo bueno ¿No estuvo bueno? Hacelo de nuevo, intentalo Con un poco más de sentimiento Vamos de arriba ¡No! ¡Ahí hubo un puesto del dedo de la perra! ¡Ojeo! ¿Comemos mitad y mitad de una empanada? O sea, hay nueve para comer igual No, pero no las voy a comer las nueve, chicos Yo lo voy a hacer sincera Estamos en pedo y de verdad Yo me quiero ir Quiero coger entre los tres, ¿viste? Escucha Pasamos la derecha ¿Mandas rápido? ¿Tuviste parado tres horas seguidas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Por qué? A mí me doy muchas piernas ¿En serio? Me quiero sentar ¿En serio me decís? ¿En serio me decís? ¿Me quisiste descansar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste sin queso? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, 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 no lo quiero para vos, amigo Igual podés buscarme una boluda última Vaya a beber con tu vieja Tenés 34 años ya A te leyes más, los 40 ya está grande Sí, franquito, tenés 40 años y te ponés polleras que se te ven los huevos encima Que es así algo Amigo, ¿no querés comer más? ¿No tenés más hambre? Comé un poquito Se me fue el hambre, te juro A veces me puse un cinturón conquerico hace poco Escuchame boludo, pedimos rapi, no llega nada acá en serio Ahora es por tomar stream y pedimos un buffet de chorizo Gracias por ver el video